Ya se ha llevado a amor, individual no ofendó Si no contesta, sabes que se sientó un truco Te ayuda, combate, dale con el bate La busca, la llama, la llama a la cama Guapilla, guapilla, dale con el bichón Cuando va a pinchar que le pongo Dice que anda estudiando Bueno, la organita nos toca buscar a tu prima Ya se ha llevado a amor, individual no ofendó Si no contesta, sabes que se sientó un truco El cabo rojo es ayuda, combate, dale con el bate La busca, la llama, la lleva a la cama Guapilla, guapilla, dale con el bichón Cuando va a pinchar que le pongo Después de la mañana se lo diga todo Que nace de cabrón, tu prima se llevó Guapilla, 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 y luego Después de ir sin un día, dice que anda a doblar La parte de la esforía Vas a la casita Al lado de ella no vas a encontrar Previendo boca, tonica En la esquina de aquel lado En Maragüez Ayuda, combate Cague, coge, parte En la busca, callaba Nadie va a acabar Compilla, compillo, dale con el pico Que pase, maricón Después se llama y se lo niega todo Que pase de cabrón Tu prima se me llevo Ay, eh, eh, más, 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 más ¡Vamos, ay, caballero! Si alguna vez pasa por el mani, güey, pasenlo en el pop Pasen por la barra y pregunto por Taro Dile que escuchó su canción y que fue tan lo mío, eh Ya se ha llevado a dos Más una La tercera es prima de pao Si la vez la vuelta Verás que tiene cuando ha puesto En casa, el chompan En casa, el chompan Por duda, combate La arreglo de parte En la busca, la llama La arregla a la cama Compilla, compillo La arreglo de pico Que pase, maricón Después se llama y se lo niega todo En casa, el chompan En casa, el chompan Sufrida se quedó Alguien, con chanel, más, más, más ¡Vamos, ay, caballero!